Hola, ¿qué tal amigos de La Lata TV? Así es, acabo de salir de la cabina policiaca de la máquina del tiempo de Doctor Who. Gente de Cuba, bienvenidos a una entrevista muy especial porque me encuentro con el doctor himself, el hombre que me fangre en el interior, pero realmente quiero mantenerlo profesional. Peter Capaldi, ¿cómo estás, señor? Estoy bien, no tienes que mantenerlo profesional. Oh, genial, gracias. Nos gusta tener divertido y sentir el amor por Doctor Who. Todos nos sentirán el amor por Doctor Who, así que es bueno. Cada vez que creo que se puede ver más extraordinario, me sorprende. Y es que hoy les queremos hablar de esta serie que puede que algunos hayan visto en algún momento, en algún DVD, en algún Blu-ray, en algún spot televisivo. Alguien les habló de ella y dijeron, ah, sí, ¿y? Y, o sea, te voy a ser sincero, yo también estaba como muy escéptico al principio, como hace dos años más o menos, que no sabía absolutamente nada de esta serie. Y yo veía estas cosas que todos hacían como referencias, veía los cosplays, veía inclusive cosplays de esta cabina y decía como, ¿por qué la obsesión? Y seamos sinceros, la verdad es que tú también has estado un poquito curioso. Y yo también le dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y es así cuando me metí al mundo de Doctor Who y dije, mira, ya entiendo todo. Así que en este video de La Lata TV les vamos a explicar como lo básico, lo que necesitan ustedes saber acerca de Doctor Who, de la TARDIS que está aquí a mi espalda, para que le den una oportunidad a esta serie que ya tiene algunos años y se obsesionen y ahora entiendan a su amigo Nerf del que antes se burlaban. Hay muchos actores, muchos tipos que han interpretado al Doctor, que básicamente es un Time Lord o un Señor del Tiempo que tiene la habilidad de poder viajar en el espacio-tiempo y poder modificar muchas cosas que su raza ha hecho a través de varios años. Y les digo raza porque sí, había muchísimos Time Lords o Señores del Tiempo que existían hace mucho tiempo dentro del universo de la serie. Hasta la Gran Guerra del Tiempo o Great Time War, como se le conoce en la serie, contra los Daleks, que son como sus némesis, como sus archienemigos, como el guasón de su Batman, como... ya saben. Y ahí es donde entra el Doctor, este personaje que viajó en el tiempo para evitar esta guerra y de cierta forma, bueno, es medio complicado, pero de cierta forma encerró a los Señores del Tiempo en un mundo y pues ahora el único Time Lord que existe es él. ¡Gracias! 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 realmente. Wow. We're particularly pleased that it's found a new home on Syfy, because it's a broader audience, a bigger audience now. Yes. And it continues to grow, and I sort of don't look down, do you know what I mean? I sort of try not to consider how big it is. Right. Because that would be too scary, I think. But it feels great, but it feels very... It's great to meet all the fans, it's great to become Doctor Who and see the world, which is what happens. But also it's in the quieter, smaller moments that I find great satisfaction. Every time we step into the TARDIS, when we go onto the TARDIS set, I always get a little frail, because I think I'm as close to really being Doctor Who as you can be. and I come to work every day, and I get to go into the TARDIS. TARDIS 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 Y es ahí en donde empieza nuestra historia. Básicamente ahora el Doctor se la pasa viajando en el tiempo, en esta caja azul, en la que se puede ir a diferentes momentos del tiempo, puede manipular ciertas cosas que los Time Lords y los Daleks han hecho a través del tiempo. Ahora vamos a hablarles un poquito de esta caja azul. Que, fans, no me maten, esta yo sé que no es una caja azul nada más así como así, pero quiero que entiendan las personas que no han visto la serie. Básicamente lo que ven aquí es una TARDIS. ¿Qué es una TARDIS? Son unas siglas que representan Time and Relative Dimension in Space. Se preguntarán por qué una cabina de policía. Bueno, básicamente la TARDIS tiene como este elemento de camuflaje que lo hicieron para proteger la máquina del tiempo y que no cualquiera se pudiera subir o se pudiera ocultar en alguna calle, en algún callejón para que no esté a plena vista. Este elemento se supone que se descompuso y ya no se le puede cambiar la cabina de policía, que después el doctor la arregla y ya se puede cambiar a lo que él quiera. Pero por amor a este hermoso color azul, pues dijo, mejor la dejamos así. Algo padre también de la TARDIS es que por fuera parece nada más como una cabina, pero por dentro es infinita. Hay cualquier cantidad de cosas. Puede haber desde un spa hasta una piscina, una sala, cualquier cantidad de cosas, porque adentro es literalmente infinita. TARDIS Es muy interesante porque ha habido en la serie antes de la TARDIS. ¿Cómo ha cambiado desde 2008 hasta ahora? ¿Has realmente cambiado la forma de la que hicieron la serie? No creo que... Todavía no hay suficiente tiempo para hacerlo, que es lo que recuerdo cuando hice con David Tennant. Porque estaba encantado de obtener una parte en Doctor Who. Porque me encanta Doctor Who. Y me ofrecieron esa parte en un episodio llamado The Fires of Pompeii. Así que dije, sí. Mi esposa dijo, tienes que leer el script. No puedes decir, sí, eres un actor profesional. Yo dije, ok, leo el script. Yo soy el doctor. Y yo he salvado a la gente. Algo esencial que tienen que saber y la pregunta de por qué hay tantos dudes que están interpretando a Doctor Who, bueno, es que porque este Time Lord tiene la habilidad de cambiar su ADN y regenerarse y de cierta forma cambiar su físico y también su personalidad. Que es bastante conveniente cuando se trata de cast. Cualquier cantidad de personas han interpretado al Doctor. Y ahora en esta novena temporada va a estar Peter Capaldi, que lo hemos visto en la octava temporada. Entonces, después de cierto número de temporadas, pues se cambia, se regenera el Doctor. Y ahora entra un nuevo cuerpo, una nueva personalidad, pero sigue siendo el Doctor que todos conocemos. Y en este momento estamos jugando con la serie número 9, aquí en Sci-Fi. ¿Qué podemos esperar de esta serie? En el medio de la temporada, ¿qué podemos esperar de la Doctor? Bueno, creo que la temporada 9 es diferente de la temporada 8, en el sentido de que en la temporada 8 estuvimos introduciendo un nuevo Doctor, y él estaba peleando a saber quién era, y Clara estaba peleando a saber quién era. Creo que han llegado a entender que tienen este gran regalo, que es que tienen el poder de viajar a través de tiempo y espacio, y todo el universo es su juego. Así que creo que han decidido que la vida es corta y deberían disfrutar de ellos. Así que en esta temporada, creo que van a salir en busca de aventuras. Otra cosa que tienen que saber es que el Doctor siempre tiene a un ayudante o a un cómplice humano que lo acompaña en los viajes en el tiempo. Por lo general es una mujer, aunque hemos visto algunos hombres que le han ayudado también al Doctor. Que de cierta forma es como su especie de ancla a la humanidad, y trae este rol como, digamos, de espectador, porque hay cosas que no entiende ella, y entonces el Doctor le explica y al mismo tiempo le está explicando al público, entonces digamos que ella o él somos nosotros. Algo que tienen que tomar en cuenta es que ha habido ciertos tiempos de la serie, tanto en el pasado en blanco y negro como en las nuevas temporadas, que hasta ahora son nueve, que es como una especie de reboot, que se podrían agarrar desde la primera temporada hasta la nueve, pero si quieren meterse ya en el rollo más clavado, se pueden regresar hasta la primera de la serie en blanco y negro que salió en el 63, y me avisan en dónde está para verla juntos porque no la he conseguido, pero si ustedes pueden encontrarla, pues ahí se pueden aventar cada capítulo del año en el que el color no existía en la televisión, y pues llegar a esta novena temporada después de dos años aproximadamente de no salir al exterior y a la civilización. Y ha habido muchas cosas, ¿hay alguna cosa o algunos subjetos que no ha habido en la serie, que le encantaría tocar en la próxima temporada? Sí, creo que... Creo que empezamos a... Si continuamos a ver la temporada de sci-fi, que empezamos a reflejar el mundo moderno, creo que probablemente vamos a ver más de eso en la nueva temporada, que vamos a empezar a hacer cuando vuelve a casa. Creo que eso es bastante interesante, cuando el programa refleja el estado cambiando de planeta, como fue en 2016. Pero no solo son estas las razones por las cuales la gente está obsesionada con Doctor Who, la verdad es que la serie mezcla un buen de cosas como fantasiosas, con un poco de comedia, con un poco de humor blanco, o sea, a pesar de que podría llegar a ser un Star Trek por todo el rollo de sci-fi que tiene, estos elementos tanto de comedia como la humanidad que tiene con su cómplice, con su compañera, pues traen un elemento padre a la serie y es por eso que la gente se emociona, porque no solo hay acción, no solo hay persecuciones, no solo hay peleas, sino también hay corazón a esta serie. También sabemos que es el final de la temporada de tu compañera, así que es muy triste, estamos muy emocionados. ¿Qué gustaría buscar otra actriz para ser tu compañera? Yo creo que el compañero tiene que ser alguien que no es tan impresionado por el doctor, que no es un asistente, no es un servente, no puede ser eso, tiene que ser alguien que realmente dice, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás lo correcto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y también no te tomas lo serio. ¿Tú piensas que un verdadero mexicano youtuber podría ser tu compañero? ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! ¡Io! 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 ¿Pero! 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 ¿Qué te sientes? Mi madre estaría muy orgullosa porque me vería en la televisión y no tendría que logro en la Internet. ¿Tu madre quiere ser youtuber o un doctor? Creo que ella quiere ser doctor. O al menos trabajar con un doctor. Es un paso primero, ¿verdad? Sí. Lo diré a Steven Moffitt. ¿Qué podemos hacer? Ok, Fierda. Podría pasar todo el día hablando con ti. Gracias. ¡Gracias por verlo! ¡Bienvenido! Entonces créanme que vale muchísimo la pena. Estoy muy clavado con esta serie. Estoy tratando de ponerme al corriente porque son muchísimas cosas, muchísimos doctores que han pasado de aquí a allá. Denle una oportunidad para las personas que no la han visto y para las personas que ya la vieron. Pues me darán la razón de que esta es de las mejores, si no es que la mejor serie de Sci-Fi que tenemos ahorita. Así que ya lo saben, 4 de marzo a las 8 de la noche en Sci-Fi, la novena temporada de Doctor Who. Yo soy Rulo G. Por ahí está saliendo mi Twitter. Vayan al cine, aprendan a la tele porque nos vemos cuando se lleven su próximo combo. Con permiso, voy a entrar a mi cabina. La curiosidad es infinita. Ábranse. Tiene un problema en la puerta nada más, pero de ahí en fuera si viajan el tiempo. El mismo viejo, el mismo viejo, solo el Doctor y Clara Oswald en el TARDIS. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a este unboxing, un nuevo descubrimiento. Así es, me encontraba en una tienda de cómics allá en Boston y de repente, no sé si ustedes sean tan fans como yo de Walking Dead, pero a mí me encanta. y hay un personaje... ...